En el marco de la XXV Asamblea General Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, firmó un convenio de colaboración con esta asociación civil. Durante el evento, el director de Notimex, Alejandro Ramos Esquivel, mencionó que el propósito es vincularse con los sistemas de radio y televisión de todo el país, gracias al avance que ha tenido recientemente en el ámbito digital. Y creo que la digitalización, lejos de ser un problema, es un apoyo para sacar el mejor provecho a estos recursos económicos limitados. El otro aspecto es la cooperación entre los propios medios públicos y esa es la razón de mi presencia aquí, de agradecerle a la maestra Blanca Lilia Ibarra, pues la posibilidad de firmar este convenio con ustedes, pues para ponerle a disposición de todos ustedes, pues las informaciones, los servicios de Notimex. Entonces, también como medios públicos, tenemos nuestro reto es conquistar nuevas audiencias, porque en realidad nuestro, pues sí tenemos la limitante de tener recursos económicos escasos, pero sí tenemos el reto de conquistar nuevas audiencias con imaginación, con productos que sean atractivos, que estén acordes al momento. Es un reto, es colaborar entre todos nosotros para avanzar en este sentido. Finalmente, la presidenta de la Red México, Blanca Lilia Ibarra Cadena, destacó el beneficio directo que existirá para esta asociación civil y la agencia de noticias. Sin duda es un beneficio directo, la verdad, sabiendo de antemano que para todos el pagar un extra para contratar los servicios, pues a partir de este convenio se desaparece, pero también hay un compromiso del lado de nosotros para poder ser finalmente una especie de corresponsales que podamos nutrir la agencia de noticias. Organizada este año en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, esta convención busca promover año con año la colaboración entre todos los sistemas de radio y televisión de servicio público del país. Con información e imágenes de Eric Gómez, enviado Notimex.